¡Suscríbete al canal! 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 como podemos ver no es tan grande, diámetro 52 milímetros, 116 milímetros, estamos hablando 11.6 centímetros. Ahora estamos viendo la figura del patrón polar de este micrófono TLM Neumann 102, diseñado, patentado, fabricado, manufacturado en Alemania. El TLM es impresionante en términos de sonido. En el interior está una cápsula de gran diafragma recién desarrollada, patrón polar cardioide, con un nivel de presión sonora máximo de 144 dB, que permite la grabación de percusión, batería, amplificadores y otras fuentes de sonido muy alto. Por ejemplo, instrumentos que no son especialmente fuertes también se benefician de la rápida respuesta transitoria del TLM 102. Sin embargo, sus aplicaciones más importantes están en el ámbito de la voz y de la palabra. Un ligero aumento por encima de los 6 kHz proporciona una excelente presencia de la voz en la mezcla global. Hasta los 6 kHz la respuesta de frecuencia es extremadamente lineal, asegurando mínima coloración y un claramente definido margen de graves. La cápsula está montada elásticamente para la supresión de ruido estructural. Una pantalla antipop integrada en la rejilla sirve para suprimir sonidos explosivos de grabaciones de vocales y de la palabra. Debido a su precio y campos flexibles de aplicaciones, el TLM 102 es ideal para el sector de las grabaciones domésticas y estudios de proyectos, además para el área broadcast, especialmente cuando son una prioridad líneas visuales despejadas a los oradores. El TLM 102 Neumann o Neumann está disponible en color negro y níquel e incluye una pinza para el soporte o pedestal. Y hemos visto de alguna manera que es todo el contenido de nuestra compra, únicamente el micrófono más el soporte para el pedestal de micrófonos. Allí está el tamaño, el formato y sobre todo las dimensiones que alcanza aproximadamente en mi mano que no es tan grande ni tan pequeña. Con ustedes, el micrófono TLM Neumann 102, fabricado, patentado, diseñado, made in Germany, hecho en Alemania. Las principales aplicaciones del micrófono TLM Neumann 102, vocales y palabra, en particular captación de instrumentos especialmente sonoros, batería, percusión, instrumento de viento y amplificadores, grabaciones domésticas, estudios de proyectos y broadcast. Estos son algunas de las aplicaciones más comunes. Principales características. Principio acústico transductor de gradiente de presión. Patrón de directividad cardioide. Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz o 20.000 Hz. Impedancia nominal 50 ohmios. Impedancia nominal de carga 1.000 ohmios. Diámetro 52 milímetros. Peso aproximado 260 gramos. Longitud 116 milímetros. Gracias, chicas. Gracias, muchachos. Señoras y señores. Leyeres and gentlemen. Warmicuna. Runacuna. Brothers and sisters. Turipaniku. Alrededor del mundo. Por acompañarme hasta este momento. Realmente para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes el desembalaje, el unboxing, el devalage de este micrófono que forma parte de los componentes para nuestro home studio. Aprovecho la oportunidad para invitarlos cordialmente todos los días de 17 a 19 horas, hora de Europa, hora de verano, 16 a 18 horas, hora de invierno, Europa. Tushurami Perú en vivo. Produce y conduce Richard Sullivan for Yokey, en Rock Yokey, From Another Planet, del otro planeta. Ahora, si te gustó este video, suscríbete, comenta, comparte y dale like.